Además de contento y emocionado, para mí estar con los veteranos de Malvinas, con sus familiares, es siempre una emoción y un gran orgullo. Y como dije cuando me tocó hablar, que me consideren un amigo, uno más, es un gran logro para mí. Y hoy dimos un pasito más en ese sentido, unimos el reconocimiento del IPS con la inauguración de nuestra salita de estimulación temprana del centro universitario, que se llama Islas Malvinas ahora, que es un lugar donde las mamás y los papás que tienen sus chiquitos y vienen a estudiar pueden dejarlos acá para que tengan clase al mismo tiempo que ellos están estudiando en alguna de nuestras clases, en alguna de las carreras que ellos toman. Obviamente un reconocimiento muy emotivo porque los excombatientes vienen con su familia, vienen con sus hijos, el valor simbólico de lo que puede ser una medalla o un certificado es mucho más que eso, es reconocerlos, que se sientan vivos, que no se sientan víctimas porque son héroes, así que la verdad que es un reconocimiento muy importante para todos los veteranos que le hacen la provincia de Buenos Aires. La semana pasada lo hizo la Municipalidad Vicente López también, ahora a nivel provincial, encontrarte con tus compañeros, realmente es un mimo al alma y eternamente agradecido. Cuando pude combatir, combatí, defendí a mi patria, me tocó momentos difíciles, pero últimamente con los reconocimientos de los caídos, reconocieron a los cuatro hermanos míos que yo me tocó enterrar en Malvinas, en Monte London, y ver a las madres tan felices ahora, ese es el reconocimiento que quería yo. No, no hay palabras que simplifique lo que uno siente y ser hijo de un verdadero héroe. Como esposa de veterano, de héroe, doy gracias a Dios por habernos permitido estar en este acto. Quiero agradecer a cada uno de nuestros héroes que están hoy con nosotros, pero sobre todo a aquellos que están custodiando nuestras islas y nuestro reconocimiento para ellos y para sus familiares. Es muy importante estar cerca, es muy importante escucharlos, entenderlos, trabajar en conjunto, permitirles que vayan a contar sus historias a las escuelas, que ellos sean historia viva, que los chiquitos conozcan héroes de carne y hueso, que los puedan abrazar, querer. Me parece que seguir poniendo mojones que recuerden Malvinas es muy importante, porque nadie muere salvo cuando es olvidado. Y así como nosotros recordamos a los veteranos, recordar Malvinas siempre es una manera de que esta causa y esta gesta nunca muera.